Hoy estamos en la de la copa de morfía, están corriendo la copa de morfía y la pintura. La copa de morfía y la pintura de morfía, están corriendo la copa de morfía y la pintura de morfía. La libra es que lleva poco tiempo aquí en el Cepcon. La libra cuando la sueltan la marcan, las pintan en verde, en lila o en rojo. Entonces según el color que lleva, está de más tiempo o de menos tiempo. Y la que no lleva pintura es la que le sueltan las paredes. La libra es la que no le sueltan las paredes, para que no la pueda matar enseguida. Ahora campeón. No, 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 lleva rabo de rojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno mi gente siempre siempre para arriba ahora grabaremos grabaremos cuando veamos alguna alguna librebuena gente ya hay víctor porque no porque no se ha soltado